Hace unos 50 años el filósofo canadiense Marshall McLuhan se refirió al impacto que tendría la tecnología y los avances técnicos en la globalización. Desde entonces se comenzó a hablar acerca de este proceso. En la década de los 70, un reconocido profesor de Harvard, Theodoro Levitt, retomó este tema y publicó su famosa obra La globalización de los mercados. Esperando con eso que muchas empresas se enfocaran en los mercados globales, él asumía que los consumidores tendrían una convergencia en sus necesidades y sus deseos, lo que haría que en algún momento demandaran productos estandarizados, de altísima calidad y a bajo precio. Por supuesto, esto no ocurrió. Por eso que la globalización, como bien lo señala el profesor Vieira en su libro, es un proceso que no ha alcanzado su plena madurez o su plena universalidad. Y la razón para esto que él provee, que es muy interesante en su libro, es que han ocurrido una serie de transformaciones a través de la historia que no se han considerado apropiadamente. Una de las causas para esto es que ha habido un exceso de enfoque en lo que ha ocurrido en Europa y también con los Estados Unidos. Pero producto de eso, se ha descuidado muchísimo lo que ha ocurrido con algunos fenómenos regionales. Particularmente, en el caso de América Latina, ha sido casi el continente olvidado. De manera que la obra del profesor Vieira, en este caso, representa un gran aporte al análisis de lo que significa la globalización en términos de los países de América Latina. Por lo tanto, es un honor para mí comentar esta obra que está saliendo recién a circulación, de alguien que se ha preocupado durante muchísimos años de estudiar, analizar y comunicar los resultados de estos procesos de globalización. Es así como valoro inmensamente el trabajo del profesor Vieira en el sentido de incorporar análisis, discusión, de muchos de los países de América Latina. Por otra parte, valoro la extensa revisión bibliográfica que el profesor Vieira ha hecho en su libro para poder darnos a conocer las diferentes transformaciones. Él nos habla de transformaciones en los procesos productivos y tecnológicos, transformaciones en productos de la política, de la economía y así por el estilo. Por lo tanto, invito a todos a que usen esta obra. Especialmente creo que esta es una obra de consulta obligada para quienes estudian y trabajan en el ámbito de los negocios internacionales. Por lo tanto, le deseo mucho éxito al profesor Vieira en esta gran obra, este significativo aporte a la vida académica, a las universidades que imparten carreras relacionadas con los negocios internacionales. Y por supuesto, quedamos atentos a su próxima obra, porque él nos advierte que uno de los temas que notó con su libro son las transformaciones que se deben debido a los procesos culturales. Por lo tanto, profesor Vieira, estamos ansiosos no solo de poder usar esta obra, sino también de poder ver sus nuevas contribuciones al campo del conocimiento, particularmente con un enfoque que nos interesa mucho de nosotros como es América Latina. Mucho éxito y muchas gracias por esta oportunidad. Vamos a ver.